La cita que se menciona al principio de este video es parte de un discurso que dio Steve Jobs ante los graduandos de la Universidad de Stanford en el 2005 y la cita trae una franqueza admirable que es el poco deseo de las personas o de las familias de admitir y enfrentar lo inevitable, su muerte y por ende la sucesión o transmisión de sus patrimonios a sus herederos en una forma ordenada, justa y efectiva. Más que darles detalles sobre las fundaciones de interés privado, la Ley 25 de 1995, el Acta Fundacional, el Consejo de Fundación, el Reglamento, lo que quisiera es conversarles sobre algunos aspectos muy importantes que deben tomar en cuenta al momento de crear su fundación y redactar su reglamento para que sea una transmisión de mucho o poco patrimonio efectiva hacia sus herederos. Lo primero es que sin comunicación no hay unidad familiar. Todas las familias quisieran que el patrimonio se pasara de generación en generación sin ningún problema. Lo cierto es que sabemos que la sucesión muchas veces divide en vez de unir a las familias. En nuestra opinión, especialmente si se trata de una empresa familiar, el fundador de dicha empresa debe comunicar sus deseos a los herederos. De esa manera estos pueden prever cualquier problema o cualquier situación que se dé a la muerte del fundador en la administración y en el manejo de dicha empresa. Los aspectos prácticos son importantes. Crear un plan de sucesión puede ser un fracaso si no se toman en cuenta estos aspectos. Me viene a la mente el caso de un doctor que dejó la distribución de sus bienes en la fundación a nombre de su segunda esposa y de sus dos hijos. Lo que trajo muchísimos problemas para que se realizara una distribución equitativa y justa. Busque ayuda profesional. Crear una fundación, llenar un reglamento sencillo probablemente provisto por sus abogados, abrir una cuenta bancaria es solo el primer paso a crear una asociación eficaz. Aquí radica el mayor de los problemas al crear una fundación de interés privado que es no dejarse asesorar por un profesional. Profesional con experiencia que pueda prever todos los problemas y darle soluciones a las diferentes situaciones que se producen en las distintas familias que tienen dinámicas, personalidades, intereses diferentes que pueden chocar con los deseos del fundador. ¡Gracias!